Principalmente es un producto, son azúcares simples a comparación de la sacarosa que nosotros consumimos diariamente, que es el azúcar que tenemos en las casas. Ya viene, digamos, es un azúcar compuesta y las abejas ya la predigieren a ese azúcar y ya viene directamente asimilable por el cuerpo. Entonces ese esfuerzo de digestión que tiene que hacer el cuerpo no lo tiene que hacer. Después, bueno, es antioxidante, es un energético natural por excelencia. Tiene vitaminas, minerales, muchísimos componentes naturales todos, digamos. No está industrializado. Nosotros desde la colmena que la sacamos directamente se fracciona. La miel que hay que consumir es la miel pura, digamos. Hay varios mitos con eso, porque cuando uno cosecha la miel, recién está sacada de la colmena, la miel es líquida. Si la miel es pura, naturalmente se va a cristalizar, es una propiedad de los azúcares. Si no tiene ningún agregado de glucosa comercial o algo extra, el proceso natural es la cristalización, digamos. Por eso a veces cuando recién está cosechada la miel, se vende líquida. Y la gente a veces, bueno, cree que está adulterada porque está líquida y está recién cosechada. Todas las características de las distintas mieles, digamos, se lo da la floración. Entonces hay tantas mieles como floración hay y combinación de esas flores. Entonces es un mundo, digamos, pero es muy común el tema de las preguntas. ¿Por qué la diferencia de color? ¿Por qué la diferencia de... bueno, todas las características, el sabor, el color, todo se le da la floración de donde la abeja sacó el néctar, ¿no? ¿Por qué la diferencia de color?